Nuestra forma de hacer radio Aquí comienza Viajemos por Radio Una hora donde vas a poder viajar al lugar que quieras A los destinos turísticos más reconocidos de nuestro país y del mundo Nosotros te llevamos Vení, viaja con nosotros ¡Suscríbete al canal! 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 la capital del fin del mundo, ¿no? Claro. Bueno, hablando, hay digamos muchos temas para tocar realmente, hablando estrictamente de turismo. La temporada invernal, digamos, ustedes han recibido algo de lo que llegó a Tierra del Fuego, Ushuaia, es una, digamos, cada vez es una, me imagino yo un camino más habitual, ¿no? Ir a Ushuaia y aprovechar y ir a Toluín para el turista. Sí, totalmente, la verdad que Toluín, para aquellos que no lo conocen y por ahí para poder visualizarlo, es una ciudad que tiene sus orígenes con la industria forestal, surgió a orillas del lado Fagnano, uno de los atractivos principales de la localidad, ¿no? Y del destino, en función de en función de de sus atractivos, que generalmente se vinculan con materia naturaleza, estamos rodeados de tres grandes áreas protegidas de carácter provincial, por ahí para que lo vayamos sabiendo, se trata de la Reserva Corazón de la Isla, de la Reserva Laguna Negra, y también de la Reserva Río Valdés. Básicamente, estas cuestiones hacen que Toluín se dedique más a actividades vinculadas al eco-turismo, al turismo de naturaleza, y brinda una oferta diversificada a lo que se puede consumir siendo visitante o turista en Ushuaia y desde luego también en Río Grande. La verdad que, como bien lo mencionaste, estamos hablando de que Toluín y Tierra del Fuego en general no tiene temporada porque puede visitarse tanto en verano como en invierno y desde luego dedicarse o desarrollar actividades como por ejemplo caminatas en raquetas cuando estamos hablando en temporada invernal y después en verano recorrer toda la oferta que te brindan las áreas protegidas que por ahí ya podemos visualizar en otras áreas protegidas del país como por ejemplo senderismo callaquismo el turismo de pesca excursiones lacustres así que bueno la verdad que tiene una oferta bastante variada y bueno también aprovechamos este espacio que nos estás brindando Toni como para invitar a todos tus oyentes a que también lo puedan visitar no si si Ángelo por favor y desde luego también en función de lo que me estabas comentando la verdad que es de público conocimiento que a raíz de la pandemia bueno el sector turístico a nivel mundial fue afectado pero un dato característico que es luego de la pandemia y en función de la tendencia de las personas que por ahí lo que buscan es aquellos destinos donde se puedan experimentar experiencias únicas vinculadas a la naturaleza tuvieron un gran resurgimiento y ese fue el caso de la ciudad de Torwin la verdad que tuvimos mucha mucha afluencia de visitantes todos respetando el marco el marco sanitario contextual pero que resultó de gran agrado tanto para los prestadores como para evidentemente para nosotros el sector público para que se pueda seguir creciendo y desarrollando este eslabón que tanto necesitamos todos está muy bien Ángelo nos alegra saberlo y respecto del 2019 invierno 2019 grosso modo a qué digamos con qué porcentaje trabajaron este invierno este invierno o el del 2019 no por eso comparando como este invierno hubo algo de movimiento en las vacaciones de invierno que ya nos preparamos para el verano que evidentemente todo el mundo cree será muy bueno el porcentaje más o menos de afluencia de gente respecto de hace de prepandemia digamos bueno Torwin en líneas generales para hacer un diagnóstico cuenta con aproximadamente 840 plazas eso es decir camas entre lo que es cabañas cabañas hosterías hostel la verdad que para el 2019 contamos con aproximadamente un 60% de ocupación y para que vos y para que vos por ahí veas el cambio que hubo después de la pandemia nosotros tuvimos una mayor un mayor movimiento turístico inclusive un poquito un poquito más que Ushuaia y Río Grande ¿no? porque justamente los visitantes optaban por alejarse un poco pernotar en destinos que se vinculen a lo natural a experiencias más a ver intrafamiliar así que así que bueno la verdad que a nosotros nos sorprendió de hecho de hecho bueno sacando el hecho de que Ushuaia y Río Grande son lugares también muy conocidos tenemos entendido que bueno cuando hablamos de destinos como Ushuaia ellos tienen un aeropuerto tienen un puerto digo nosotros no competimos con con destinos como Ushuaia sino que básicamente complementamos la oferta que se pueda brindar en la provincia tanto en Ushuaia como en Río Grande claro está clarísimo pero la verdad que estuvimos en torno al 80% en durante esta temporada de invierno además con el lanzamiento de eventos como las esculturas las esculturas en hielo claro también muchos prestadores que brindaron otra oferta así que bueno la verdad que estuvimos muy contentos claro bueno muy bien este nos gusta saberlo y respecto de la de la es una fiesta provincial la de la escultura del hielo verdad si totalmente tenemos dentro del calendario de eventos tenemos eventos marcados como la fiesta el evento de esculturas en hielo la verdad que se hace el lanzamiento junto con eventos también de gran característica que se desarrollan en la provincia como la bajada de la antorcha inicio de la temporada invernal sería básicamente y desde luego también desde luego también se encuentra la fiesta de la lenga un evento muy característico acá en en la localidad y en la provincia porque básicamente hay competencia de destreza se invita al sector maderero que pueda participar haciendo corte de rollizos de la lenga que es una madera autóctona de acá básicamente de toda la Patagonia desde Neuquén hacia Tierra del Fuego podemos encontrar esta especie de arbórea pero bueno la verdad que son eventos que movilizan muchas personas en esta oportunidad para las esculturas en hielo tuvimos contamos con la presencia de un centro de artes visuales que básicamente las esculturas en 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 hielo imagínate de 60 por por 40 centímetros de hielo apilados y bueno los escultores realizando este trabajo que tanto que tanto ayuda a la cultura todo vinculado a la temática Segna que que era una una de las etnias originarias de Tierra del Fuego ajá así que bueno la verdad que estuvo muy llamativo bueno bueno está muy bien este Ángelo le recordamos a la audiencia que estamos hablando con Ángelo Fagnani director de turismo del municipio de Toluín allí en el corazón de la isla de Tierra del Fuego y quería este digamos comentarte algo la página de la del municipio es toluin.gov con belarga punto ar ¿verdad? sí totalmente una vez que ingresan a la página del municipio se van a encontrar con la solapa la solapa de turismo donde se van a encontrar el que hace de Toluín ¿no? los los imperdibles aquellos atractivos de mayor singularidad y también las actividades que se pueden realizar en este destino esto va todo acompañado con la oferta la oferta gastronómica con la que contamos la oferta de alojamiento prestadores turísticos artesanos y manualistas así que bueno la verdad que estamos impulsando impulsando el turismo nosotros contamos con los recursos y bueno pretendemos brindar una oferta variada vinculado al turismo de naturaleza Ángelo yo recomiendo a la gente que se meta un ratito en la en la página porque en la en la solapa de galería de imágenes realmente hay unas imágenes fantásticas muchas de ellas con nieve realmente está muy bien la página muy muy amigable sin mucha imagen que es lo que lo que a la gente al turista le llama la atención si totalmente totalmente de hecho esa lo que buscamos bueno en un primer momento es a través de un video también que se encuentra cargado también en la página de turismo que el visitante puede en realidad observar cuáles son las experiencias que puede realizar en el destino y desde luego ya te digo ahora que tuvimos contacto Tony también hacer amplia la invitación como que para que también puedas visitarnos y desde luego yo me oficio de guía para que podamos conocer todos los atractivos que hay en Tolguín fantástico se acepta eso ya ya nos conoceremos ángelo brevemente abusando de tu gentileza cómo están las rutas la conectividad terrestre para llegar a Tolguín desde Ushuaio Río Grande en la provincia de Tierra del Fuego existe una única ruta que permite conectar tres poblados principales que son Río Grande Tolguín y Río Grande Tolguín y Ushuaia esta ruta es la que se accede a través de una vez que uno llega a Santa Cruz tiene que hacer un 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 corto lapso por ruta proveniente del país vecino Chile y luego ingresa al Paso San Sebastián que te permite evidentemente conectar con estos tres poblados de del sur argentino una de las vías es esta la verdad que la conectividad digo no es no es un problema se puede se trata de ruta pavimentada esta ruta pavimentada te lleva sí o sí a estos tres a estos tres poblados y también existen otros otros pequeños poblados como por ejemplo Puerto Almanza que te brinda una oferta más vinculada con con el turismo de pesca desde ahí donde salen es de ahí donde se abastece tanto a Río Grande a Torguín y a Ushuaia con productos vinculados al mar y luego también a través de otra de las vías que es la principal también que es a través de la vía aérea y a través de cruceros en todas estas formas y vías se puede acceder a Tierra del Fuego y desde luego también visitar la ciudad de Torguín Ángelo dos consideraciones finales primero brevemente tema precios cómo está Tolguín respecto de otros destinos la verdad que Tolguín es un destino bastante accesible como te había mencionado es un destino en incipiente desarrollo los precios son acorde a la oferta y a la calidad con la que se brinda pero además hay que tener en cuenta que existe un programa nacional que se llama Previaje que reintegra el 50% de todo el costo al turista es una herramienta que nos permite conocer distintos puntos de Argentina y desde luego Torguín forma parte de ello así que bueno la verdad que nosotros incitamos y es una campaña que nosotros hacemos a través de los medios también como para que tengan la posibilidad de conocer Torguín y desde luego Previaje es una herramienta para hacerlo no nosotros aquí la valoramos desde que se lanzó creo que fue una muy buena idea porque el sector de turismo estaba realmente muy mal y evidentemente ayudó mucho a a recuperarse y lo aún más en las vacaciones de verano así que este celebramos esta iniciativa espectacular Tony si la verdad que el sector turístico acá en la localidad de Torguín está muy está muy contento con todo el flujo y bueno esperamos de a poquito ir componiendo toda la situación contextual sanitaria en la que nos encontramos y bueno desde luego ya las restricciones algunas restricciones ya se van se van flexibilizando claro pero bueno la verdad que se nos avecina una temporada también muy cargada muy llena donde a través de la feria internacional de turismo donde también vamos a participar exponiendo todos los atractivos que tiene Torguín y desde luego que seguramente se va a avecinar una temporada bastante completa sin duda por último Ángelo un breve apunte sobre la gastronomía de tu ciudad la verdad que Torguín y la provincia de Tierra del Fuego en general cuenta con una oferta bastante variada no sé si habrás escuchado del cordero del cordero fueguino la verdad que es uno de los platos característicos de la localidad de Torguín porque también en Torguín otro de los grandes atractivos es experimentar las vivencias que se vinculan con el turismo rural y el turismo de estancia la verdad que si alguien visita Torguín o Tierra del Fuego el cordero patagónico no tiene que no tiene que ser un plato un plato ideal ¿no? Sumado sumado al cordero se suman platos típicos como por ejemplo todas las variedades que se pueden hacer respecto a la trucha que es un plato también de acá de la localidad Torguín cuenta con grandes espejos de agua que permiten realizar este turismo de pesca deportiva donde está permitido únicamente un espécimen pero también en algunos comercios se puede obtener y desde luego en los restaurantes se pueden degustar de excelentes platos vinculados a la trucha que es un animal típico de acá de la zona y también no hay que dejar de lado todo lo que tiene que ver con lo vinculado al mar la verdad que hay mejillones salmones generalmente en todas las regiones uno puede comer distintas variedades de empanadas acá en la cualidad uno puede conseguir empanadas de mariscos empanadas de mejillones son todas especies que se vinculan al mar y desde luego que es otra alternativa para que los turistas puedan degustar fantástico ángelo te agradecemos mucho y nos encantó este viajecito este recorrido por tu ciudad por Toluín allí en el corazón de la isla y como hacemos con todos nuestros invitados telefónicos te voy a pedir 10 segundos que te presentes con nombre y cargo y otros 5 segundos para una última invitación a la audiencia bueno Tony mi nombre es Angelo Fagnani soy licenciado en turismo director de turismo en esta en esta oportunidad en esta gestión que nos toca atravesar en materia turística la verdad que la verdad que Toluín reúne ciertas características vinculadas a la naturaleza tendencias a nivel para todos los visitantes se realizan actividades diversas tanto en invierno y en verano así que hacemos la convocatoria para que todos aquellos que todavía no conocen la provincia de Tierrafuegos y en particular la ciudad de Toluín puedan visitarnos luego van a contar con la calidad la calidez y desde luego también con una oferta variedad de servicios turísticos como para que puedan pasar un excelente fin de semana en familia o rodeado de amigos fantástico ángelo redondo la descripción tuya y te despedimos no con un tema como hacemos siempre también con los invitados no con un tema propiamente de Tierra del Fuego sino en este caso con un tema de un disco de un álbum de Virus que justamente se llama Tierra del Fuego así que nos vamos con Virus con un tema muy lindo el último corte despedida nocturna del álbum Tierra del Fuego espectacular Tony saludos para vos y toda la audiencia y muchas gracias Ángel un saludo grande chau 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 la noche y esta canción pretende hablar de amor si todo fue una estación no esperaré que me digas adiós escaparé esconder el mar mi sombro de pasión se cubrirá de luz y espuma y en la profundidad mi herido corazón náufraga sin dolor ni bruma no esperaré no esperaré no esperaré que me digas que me digas no esperaré que me digas que me digas que me digas Hice mi voz, marcha detrás, la música de ese te dejaré. Ecos de mí, voy a jugar, no me habrá jamón, te extrañaré. Esconderé el mar, mis ojos de pasión, se cubrirá de luz y espuma. Y en la profundidad, un querido corazón, náufraga sin dolor y broma. Y en la profundidad, un querido corazón. Esconderé el mar, mis ojos de pasión, se cubrirá de luz y espuma. Y en la profundidad, un querido corazón, náufraga sin dolor y broma. Y en la profundidad, un querido corazón, náufraga sin dolor y broma. 8 y 36 minutos despedimos al director de turismo de Toluín, provincia de Tierra del Fuego con este último corte despedida nocturna del álbum Tierra del Fuego de Virus es su octavo álbum de estudio grabado, lanzado en realidad finalmente en 1989 justamente, digamos participó en dos temas el líder de virus Federico Moura bueno, después falleció todos lo saben y la banda hizo una presentación del disco, si no me equivoco en el Teatro Coliseo en homenaje a Federico así que con invitados importantes como Charlie García etcétera así que bueno, nos gustaba hace bastante no pasamos nada de de virus así que nos encantó pasar este tema tranquilo nos pareció adecuado realmente muy armonioso y bueno este virus tiene varios temas interesantes vamos a antes de ir al segundo viajecito de la mañana a ver si lo podemos hacer este no quiero olvidarme porque si no después nos olvidamos y corresponde hacerlo ahora en este momento las presentaciones de rigor en primer lugar la estoy viendo detrás de la pantalla a la señorita que con su arte su magia y su técnica hace que viajemos por radio esté en el aire y me estoy refiriendo a Micaela Struchinsky seguimos seguimos con poca gente en la sala pero ya ya abriremos flexibilizaremos bien digo las restricciones un saludo para la productora general de la radio la señora Daniela Ferrin y este como siempre aquí en esta mesa de trabajo como todos los sábados de 8 a 9 Tony Malmasari ok ok muy bien vamos a ver vamos a hacer el segundo segundo el viajecito pero antes antes quería este vamos a dar dos o tres noticias de turismo interesantes se recomienda a los propietarios de de la digamos de casas este departamento de la costa de un aumento se recomienda un aumento de hasta un 40% para los alquileres para esta temporada así que digamos no estaría mal tampoco 50 de inflación 40 y no estaría mal realmente también este no no es increíble esta situación es increíble en fin harina en otro costal y de paso una una breve referencia realmente yo lo dije no sé si el sábado pasado o el anterior el sentimiento que me embarga con respecto de la Argentina de la situación es de una profunda tristeza estoy triste jamás nunca podríamos haber pensado llegar a una situación como la actual realmente increíble tristeza grande y parece que a nadie le interesa pero en el medio estamos nosotros los ciudadanos que trabajamos que pagamos impuestos en general lo digo a nadie parece importarle vuelven este viejas viejas caras de la política que las conocemos de sobra es tan viejas caras de la política que las conocemos de sobra bueno este que sea para bien este cambio en el gabinete en fin bueno ojalá habría que apostar pero hay que ver este quien apuesta primero que las cosas van a salir bien ojalá ojalá porque repito estamos nosotros 8 y 42 nos vamos al segundo entonces ahora sí al segundo viajecito de de la mañana para ello vamos a hablar con volvemos nos quedamos en el sur de Toluín nos vamos a la provincia de Neuquén a una villa fantástica un lugar muy lindo ya tradicional centro turístico de la zona cordillerana y estoy hablando de Villa Pegüenia vamos a hablar entonces con la secretaria de turismo de Villa Pegüenia la señora Natalia Manabella Natalia buen día soy Tony Malmazari gracias por atenderme cómo estás hola buen día Tony cómo estás buen día a toda la audiencia cómo andan por ahí bien bien muy bien Natalia bueno varias cosas para hablar en principio cosa que me interesa el tema de la apertura de fronteras con Chile que ustedes están allí muy cerquita de Chile eso está todavía en stand by está en estudio hay alguna alguna digamos perspectiva ya en firme bueno tal cual vos decís nosotros estamos muy cerquita de la frontera para que tengas una idea estamos a 15 kilómetros de la localidad más cercana de Chile que se llama Icalma y a 140 a 140 kilómetros de la ciudad de Temuco que es una de las más importantes de la región de la Araucanía sí la apertura de fronteras se está se está obviamente analizando paulatinamente y se estima que se haría a partir de pasos internacionales que también fomenten digamos el tránsito de micros que permitiría una apertura una reactivación ya total del turismo en la región nosotros en Villapegua tenemos un paso que es el paso internacional Icalma que no es comercial sino que es particular en donde los vecinos de los dos países que están tan cerquita tienen como un hábito de bueno este paso de un lado para el otro para disfrutar de un día de descanso de venir a comer o de salir a pasear un poco eso a nosotros nos ayuda muchísimo pero entendemos que los pasos que primero abrirían serían los pasos internacionales comerciales no los particulares para que también sea gradual ¿no? no, claro sea gradual y que el turismo un poquito ya empiece a moverse ¿verdad? porque realmente ha sufrido el turismo en todo el país muchísimo así que esperemos que sea lo antes posible desde acá lo decimos sábado tras sábado que tiene que ser este rápido creemos la apertura ¿verdad? sí, creo que es lo que falta es la parte que falta abrir el turismo al turismo internacional así que el tiempo de vacunación en nuestra provincia va muy bien en los pequeños en los pequeños grandes hay un buen porcentaje de población vacunada eso también ayuda ¿no? a que se pueda pensar en la aplicación del tiempo y más para nosotros es una muy buena opción para febrero para marzo que son meses en donde los chilenos y las chilenas son de viajar más para la Argentina para hacerse sus recorridos por Patagonia así que esperamos que eso pase y muy pronto muy bien Natalia ahora la temporada de invierno que digamos terminó hace poquito en general en la cordillera o está terminando entiendo que le fue bien este a Villa Pegüenia ¿verdad? Así es nos ha ido muy bien tanto en invierno como en verano nosotros tuvimos bueno la reactivación de la provincia de Neuquén se dio el 2020 con la temporada de pesca en el mes de noviembre que ahí de forma incipiente empezamos a recibir recién turistas después de varios meses que estuvimos sin actividad económica que es nuestra principal actividad económica del turismo empezó a llegar gente a poquito para que en diciembre se pudiera abrir la temporada general en la temporada de verano no fue muy bien con muy buenos números de ocupación y ahora en la de invierno que era todo un desafío porque el año pasado si bien Neuquén abrió el turismo para invierno por micro regiones nosotros no tuvimos no contamos con el parque de nieve entonces fue como muy difícil plantear una temporada invernal sin un sitio donde los visitantes pudieran esquiar por ejemplo y este año la comunidad Macuchepuel que es la que administra el parque de nieve decidió abrir el parque no lo había hecho por una cuestión sanitaria solamente decidió abrir el parque se pusieron a poner a punto todo lo necesario para que ese hermoso lugar funcione y este invierno Perúeña tuvo un invierno con su principal atractivo turístico que es el bateamahuía y eso hizo que tuviéramos en julio cerca de un 80% de ocupación y en agosto muy buen ritmo de visitantes llegando a un 90% de ocupación en fin de semana largo y dejame contarte con el dato que vos decías del producto nieve de Neuquén muchos cerros están estirando la temporada por la caída de las últimas nieves han podido estirar la temporada hasta ahora hasta fin de mes pero Villa Perúeña Moquegua es el único destino que va a permanecer abierto para que se pueda venir a esquiar hasta el feriado del 12 de octubre como históricamente lo ha hecho el destino que es el destino que más días de nieve ofrece desde julio a octubre para que puedan esquiar no solo en vacaciones de invierno sino también en primavera y disfrutar del paisaje acá nevado con sol que es tan lindo está muy bien bueno la invitación a la audiencia está hecha para ir a a digamos a quemar los últimos cartuchos de nieve a Villa Perúeña hasta el 12 de octubre ¿verdad? así que interesante así es así es esa es la idea esa es la idea que vengan los que ya fueron a esquiar tienen la chance de volver de no quedarse con esas ganitas que uno dice ay tendría que haberme quedado un día más dos días más claro bueno tienen la chance y los que no salieron a esquiar este invierno perdón esta es la chance para venir encima venir a esquiar en batea mauvira con araucarias con la gastronomía con los lagos con todo el bosque que todavía tiene muchísima nieve es realmente hermoso está muy bien Natalia nos quedan dos o tres cositas más me encanta un poco la descripción que hiciste y hay algo interesante que lo dijiste pero me gustaría que redondearas un poquito el parque de nieve digamos batea mahuida está gestionado por la comunidad mapuche ¿verdad? realmente así es es el único es el único atractivo de nieve digamos de nuestro país que es administrado por una comunidad mapuche nosotros el territorio de Neuquén tiene una un vínculo en las comunidades muy muy eh es muy importante y en la zona de Villa Pehuén y Moquehue existen un montón de comunidades que bueno ellos se agrupan en familias nosotros acá lo más cerquita que tenemos dentro del ejido municipal es la comunidad mapuche que son muchísimas familias que están ellos tienen su administración obviamente con una comisión directiva que está presidida por un lonco en donde toman las decisiones para la gente de su comunidad tienen su territorio en donde ellos residen y obviamente desde el año 2000 administran este parque de nieve que se llama Abatea Maguida en donde ellos son los encargados de brindar todos los servicios no solamente de gestionarlo los pisteros son de la comunidad la gente que mantiene los medios de elevación también los chicos y las chicas que dan clases de esquí son de la comunidad la confitería cocinan y atienden personas de la comunidad el complejo completo es administrado por la comunidad respetando sus valores culturales por supuesto pero también transformando un poco toda esta actividad ancestral que ellos han tenido de la ganadería y del trabajo con animales al turismo para también acompañar un poco el desarrollo turístico que ha tenido toda esta zona desde el año 94 que se viene planificando para que pueda ser un lugar de descanso tranquilo pequeño pero con productos de calidad y bueno y ahí está este parque de nieve que le da un valor intercultural a un producto tan importante para la provincia porque Neuquén es la provincia que más oferta de nieve tiene más opciones de esquiar uno tiene pero Pehuénia Moquehue se suma esa gran oferta de la provincia con este valor que es la interculturalidad y que es la importancia de su propia gente haciendo que el turismo se convierta en ese trabajo en ese empleo en esa unión que hola creo que se le cortó a ver ¿se escucha? hola Natalia Natalia bueno muy bien estamos hablando con Natalia Manabella Manabella la secretaria de turismo de Villa Pehuénia nos habían quedado algunas cositas en el tintero a ver si podemos recuperar la comunicación ya lamentablemente se nos acaba el programa tenemos interés de hablar de el festival del chef patagónico que digamos se hace desde hace si no me equivoco 16 años o 15 en la villa con la participación de chefs muy reconocidos apadrinados en su momento y no sé si hola Natalia si hola 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 se cortó se cortó este se cortó no estabas hablando de la lamentablemente mira nos quedamos sin tiempo pero yo me imagino hablabas de este proyecto digamos turístico con este tintes de digamos de interacción cultural con la comunidad mapuche y me parece que es una iniciativa muy buena digamos como integración de la comunidad ¿verdad? porque tantos problemas escuchamos acá en Buenos Aires realmente yo entiendo que se ha desarrollado todo siempre con estas familias que 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 gestionan el parque siempre normalmente ¿verdad? así es sí sí la interculturalidad es un hecho cotidiano para nosotros nosotros compartimos el territorio y eso implica compartir la escuela de nuestros hijos el parque de nieve para ir a esquiar el súper los eventos es una interculturalidad ya bastante normal para nosotros no sentimos no sentimos que hay que incluir a nadie porque es un espacio que incluye naturalmente así que estamos muy orgullosos de eso y los que elegimos vivir acá entendemos esa realidad la aceptamos y creo que es uno de los grandes motivos también que nos lleva a instalarnos acá me encanta celebramos eso podría servir un poco como ejemplo para otras zonas del país donde hay problemas de este tipo Natalia mira se me acaba el programa nos quedó pendiente el tema lo comentaba recién cuando se cortó la comunicación estaba escuchando ah ok el festival del chef patagónico lo hablaremos te vamos a convocar si no te parece mal en un tiempito corto y terminamos de redondear un poco el viaje las fiestas populares que a nosotros nos encantan ahora se van a empezar a reactivar por suerte me imagino ojalá los calendarios vuelvan fiesta del pionero del artesano en fin tenemos que hablar de precios de alguna estadística así que bueno lo dejamos para el próximo contacto Natalia te voy a pedir si sos tan amable 10 segundos como hacemos con todos los invitados nuestros telefónicos que te presentes con nombre y cargo y otros 5 segundos con una última invitación a la audiencia bueno dale bueno mi nombre es Natalia Manabela soy secretaria de turismo y planificación de Villa Perguenia Moquehu en la provincia de Neuquén los invitamos a todos y a todas a descubrir esta aldea de montaña en plena cordillera en verano en invierno en otoño o en primavera es hermoso ofrece muchísimas actividades Natalia yo te escuché siempre ah perdón perdón me pareció que otra vez se había cortado mira te voy muchas gracias por tu atención y te vamos a despedir con Neuquén Quimey por los hermanos Verbel no sabíamos que tema elegir y nos pareció adecuado despedirte con este tema y con los hermanos Verbel que son de allí de la provincia son parte de la tierra exacto así que es una sugerencia de Piñonero que es otra canción de los Verbel que habla específicamente de nuestra zona y ahí vas a conocer la belleza del Pehuén y la particularidad del piñón que es el fruto que identifica nuestra gastronomía gracias por los Verbel no lo hemos pasado alguna vez lo volveremos a pasar y bueno nos despedimos con los hermanos Verbel gracias Natalia por este contacto y charlamos en algún momento gracias hasta luego chau chau soy 58 en Argentina y el mundo hoteles estadísticas precios compañías aéreas transportes rutas el turismo late en Viajemos por Radio y el mundo flor de los arenales regada en sangre del bravo salgüeque grito que está volviendo en tu desbocado otro pehuente del cielo en la honda noche se oye del viento la serenata tu voz la luna prende en la negra simba de mi araucana pago a que va las nueve de la mañana ya se nos ha ido el programa con dos viajecitos fantásticos a Toluín y a Villa Pegüeni en la provincia de Neuquén poca realmente no hemos tenido mucho tiempo de pasar música teníamos grandes temas Black Sabbath los tipitos hemos pasado virus Joaquín Sabina teníamos a los abuelos en fin nos despedimos con este tema precioso con los hermanos Verbel artistas de la provincia de Neuquén este nada más por decir gracias por haber estado del otro lado esto ha sido esto ha sido viajemos por radio viajes para escuchar comienzo de espacio publicitario en conexión abierta este medio está asociado a Cademad cámara pero